Pues dejamos de lado algunas figuras para pasar a encarnar otras. Ese es un encuentro familiar en el que la parruquia San Pablo quiere compartir con ustedes aspectos positivos para provocar la risa que solo en familia se disfruta con el nivel de sanidad que tratamos de realizarla en cada ocasión en estas fiestas San Pablo. En este 2017 también vamos a presentar para toda la familia presente aquí esta gran actividad organizada por miembros de la parruquia San Pablo Apóstol. Buenas noches querido público, bienvenidos a esta noche especial. Hoy vamos a disfrutar de esta gran presentación que ya, como le acaba de señalar, la colega Eli se ha convertido en una tradición año tras año, esta presentación del grupo de teatro de la parruquia San Pablo. Esto como parte del programa de nuestras fiestas patronales San Pablo Apóstol 2017. ¡Gracias! 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 Las candidatas van a desfilar por la pasarela en ropa deportiva como un mensaje a la juventud, a los adolescentes de la importancia que tiene el practicar el deporte. ¡Vamos a llamar a la primera! ¡Gracias! 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 para batear un hurrón y es de los Rangers de Texas el aplauso fuerte para nuestra pilotoera de España en representación del presidencial Guzmán vestida de gimnasia la reina de esta celebración la reina de esta celebración estaría por la fila y las versos la reina de esta celebración que es de los Rangers la reina de esta celebración la reina en España ¡Escar! 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 ¡Ladies! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí estamos listos para recibir al grupo de comediante con la comedia El Barriguita. ¡El aplauso de todos! Oye, ¿qué es lo que sí te pasa? Ahí está una venta de cobradores. ¡Oye! ¡Yo no sé por qué! ¡Por fuera loco, güey! ¿Cómo va a poner loco aquí? Pero va a ser pena, caramba. Tú acabaste con los cobradores, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa a ti? ¿A dónde? ¿Qué te pasa a ti? 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?